Vamos a ver cómo realizar en Himp un texto que siga una ruta. Abrimos Himp. Abrimos un nuevo documento. Lo ampliamos un poco con la lupa. Un poquito menos. Así. Seleccionamos la herramienta de rutas, que es esta. Creamos una ruta haciendo clic con el ratón con el botón izquierdo. Primero lineal y ahora pinchando sobre las líneas las redondeamos. Y con los modificadores redondeamos los vértices. Redondeamos las líneas todo lo que queramos. Para crear una ruta redondeada. Así mismo. Ahora le damos, en el menú que se nos habrá abierto de rutas, a trazar ruta. Con 0 píxeles para que no se vea la raya. Le damos a trazo. Y ya nos ha creado el trazo de la ruta. Ahora seleccionamos la herramienta de texto, que es la A mayúscula. Y escribimos el texto que queremos que vaya por la ruta. Con el tamaño, por ejemplo, que queramos. Yo le voy a poner 30 píxeles en negrita. Y voy a escribir, por ejemplo. Texto de ejemplo. Del curso. Ahora pinchamos sobre el derecho. Y le damos a texto siguiendo una ruta. Y nos marcará el texto siguiendo la ruta que hemos establecido. Seleccionamos la pestaña de rutas en el menú de la derecha. Y donde pone ruta, que nos marca la ruta establecida, hacemos clic derecho y hacemos ruta a selección. Y se nos pondrá la selección del texto de la ruta como difuminado. Ahora creamos una capa nueva. Y le damos a aceptar. Guardamos la capa. Le damos a guardar. Y ya podemos eliminar la capa del fondo donde está el texto. Para que no se... No. Tenemos que... El texto está aquí. Ahí está. Eliminamos la capa donde estaba el texto en negrita. Y ahora vamos a rellenar de color lo que está seleccionado. La capa con el recorrido, con el texto. Le damos a la herramienta de mezcla, que es para hacer un degradado. Y elegimos, por ejemplo, aquí, un degradado multicolor. Pinchamos en un borde del texto y vamos hasta el borde opuesto. Y como vemos, nos rellena el texto de color. Ahora podemos, por ejemplo, con la herramienta de relleno de la cubeta... Le damos a seleccionar todo. Y con la cubeta ponemos el... Lo de alrededor en negro para que resalte nuestro texto. Que sigue el recorrido que le hemos marcado. Y nos queda así de vistoso. Lo podemos ajustar. Por ejemplo, ajustar lienzo al tamaño de la selección. Vamos a seleccionar la parte solo del texto. Y ahora ponemos... A ver... Seleccionar... Editar... Imagen... Lianzo al tamaño de la selección. Y nos queda... Así de chulo. Esto lo podemos... Esto lo podemos... Copiar... Cerramos todo... Nuevo... Aceptar... Aceptar... Pegar... Y ya lo ajustamos como queramos. Y tenemos aquí... Perfectamente... Perfectamente... Vamos a darle a escalar... Para ajustarlo... Nuestro texto... Esto es así un poco burdo... Pero bueno... Escala... Ya está... Y ya hemos hecho el texto... Siguiendo una... Trayectoria... De acuerdo... Pues nada más... Esto hay que hacerlo con más... Delicadeza... Aceptar... Ahí... Aceptar...